¡Saray! ¿Cómo te llamas? ¡Saray! ¡Saray! ¿Y de dónde eres? ¡Saray! ¡De aquí! ¡Majorera! ¿De aquí? ¡De aquí! ¿Sí? ¿No se me nota? No, no se me nota. ¿Rusa? ¿Rusa? ¡Rusa! Está mezcladilla, ¿no? Sí. Y, Saray, no sé, cuéntame un poco, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué estás haciendo ahora? No sé, para que la gente un poco te conozca un poquito más. ¿A qué me dedicabas? Sí. Bueno, yo empecé a trabajar con 16 años en una tienda de ropa de niños y hasta los 24, más o menos 25, estuve trabajando y ahora me dedico a madre. Es el mejor oficio. No siempre. Y si tuviese que contarnos una anécdota así graciosa que hayas tenido que vivir, ¿cuál nos contaría? Si se puede contar. No sé si se puede contar. Pero, no sé, venga, cuéntanos algunas. Hay algunas que no. ¿Eh? No, hay algunas que no. Pero hay una, pues yo no sé qué edad tendría. Era una adolescente y muy ridícula. Sigo siéndolo, pero muy ridícula. Y era una época en la que yo no quería ir a estudiar. No quería ir a estudiar y no quería ir a estudiar. Pero también soy una persona muy tímida y eso de que me llamaran la atención o que me vieron o tal, pues tampoco me gustaba. Entonces se me ocurrió la genial idea de pasar, pues ¿cuántas horas son el instituto? ¿Seis o ocho? ¿Seis horas? ¿Seis horas? Pues, seis horas metida debajo de mi cama. Porque mi idea era que cuando mi padre se fuera a trabajar, que era taxista, mi hermana Noemi, que nos llevaba un poco, ella se fue y yo le dije, cuando salgas, dile a papá que yo ya salí. Y efectivamente mi padre le preguntó y le dijo, no, Sara, ella se fue. Yo esperando que mi padre se fuera con el taxi y que va, ese hombre se quedó allí toda la mañana y yo debajo de la cama y ahora sufro de claustrofobia, no puedo tener nada. Pegado a la cara porque me da ansiedad. Y otra es que termina con un consejo, ¿vale? Elijan bien a sus amigos. Porque yo tengo una amiga que yo con toda mi buena fe la fui a acompañar a, mi amiga es Marta, ¿vale? La pastora, esa. La fui a acompañar a una de las revisiones, colea, a Las Palmas, ¿no? Y nada, nos subimos al avión y yo pues el frío, la humedad me congestiona mucho. Y nada, yo subí y tal, me soné, la azafata vino, le dio los cintos para las niñas y tal y cuando mi amiga me mira, solo hacía... O sea, no decía nada, mi amiga solo se ría y así con el dedo. Y yo, ¿pero qué pasa? Vino la chica, me dio la chocolatina, la chica me miró raro, yo sabía. Cuando puede hablar, me dice que tengo un moco colgando. Y después, hacerme pasar ese ridículo, me dice que tengo un moco colgando. Y esa era la... O sea, yo no me levanté la cabeza hasta que bajamos del avión y no volví a ver a la chica. O sea... Te desfallaste, ¿eh? Sí. Muy bien. Mira, y si fuéramos a tu casa y abriéramos en Netflix, ¿qué seguiría viendo? Me falta ver la última temporada de Lupín, ¿se llama? ¿Lupín? Lupín. Y vi... empecé a ver Élite, pero eso ya... De fase total. Cortamos aquí la transmisión. Lupín, una buena serie, por si tenemos que pegarlo. No, Lupín está guapa. Lupín está muy bien. Está muy bien. Saray, defínete en tres palabras. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tres? ¿Tres? Yo digo una. No, tres. Soy muy cariñosa. También soy muy tímida. Y tengo un poquito de mal carácter. En definitiva, una montaña rusa. Muy bien. Saray, ¿en qué lugar serían tus vacaciones perfectas? Pues, ¿cómo se llama? Estas donde... No, no, tus vacaciones, no con Aron, sino con tú. No, no, pero que no me acuerdo el nombre. Aron no entra en el pack. No, no, yo sola. En las Maldivas, esto, donde las playas, las casetitas así en el agua. Eso, ahí, me encantaría. Muy bien. Si tuvieras la opción de tener un superpoder, ¿cuál sería? Hacerme invisible. ¿Y por qué? Porque es que soy muy armanda. ¿Pero porque las armas o porque quieres que nadie... Hago mucho el ridículo y me gusta pasar mucho desapercibida. Vale. Saray, bueno, nosotros ya conocemos un poco lo que es la historia que pasaste con las niñas y todo eso y no nos vamos a meter ahí. Quien quiera verlo está en YouTube. Hacemos un poquito de publicidad. Te dejamos por aquí la etiqueta, el banner. No, mentira. ¿Qué le dirías, hablando ya en presente, pensando en aquella Saray que buscaba ser madre, ¿no? ¿Qué le dirías a esa Saray hace unos años? Paciencia. No sé, sí, o sea, yo, no sé, soy una persona que de repente me hago un vaso de agua, de repente me tranquilizo y al principio sí lo pasé muy mal y le diría paciencia, que llega, que llega, que él te está escuchando, te escucha cuando lloras, te escucha cuando hablas, te está escuchando, paciencia. ¿Y a la Saray como madre hoy, qué le diría? Sorprendida de la paciencia. Me diría sorprendida, Saray. Sí, la sorprendida. Sí, le diría eso. Saray, ¿quién eras tú antes de encontrarte con Jesús? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu adolescencia? No sé, ahí hay un abanico grande. Sí, yo me crié en una familia cristiana, yo de toda la vida he ido a la iglesia, pero mi adolescencia, hasta mi juventud, que más o menos me casé, sí fue un poco una montaña rusa, ¿no? Saray es de la montaña rusa. A partir de ahora te llamaremos la montaña rusa. Fue difícil. ¿Qué fue el que me preguntaste? ¿Cómo fue? ¿Quién era esa ley antes de encontrarse con Jesús en medio de todo eso? Esa es la pregunta. Sí. Me crié en una familia cristiana, pero también habían muchos problemas. Mis padres se separaron, pasamos una etapa difícil, estuvimos en un centro de acogida, viajes, tortura. Y sí fue como un poco, no puedo decir que renegara de Dios, pero sí estaba muy alejada porque no entendía, ¿no? Una niña pasando por eso, siendo algo tan fácil, ¿no? El tener una familia, hasta que la iglesia tampoco, sí iba, pero no iba. Entonces quería ir, pero después no, era como una necesidad, pero no estaba bien con el Señor, ¿no? Estaba, podría decirse que enfadada por no entender la situación, hasta que llego en un punto que empecé a salir con Aarón, llegaron a Irán y Marta a rescatar a los jóvenes, más o menos, a tirar a las orejas también. Y como que empezamos también, empecé un poco más a encontrarme con el Señor, me bauticé y me casé, y a partir de ahí, pues, para la muerte. Más o menos, pues, lo has resumido bastante rápido, ¿no? Sí. ¿Y recuerdas ese momento en el que entregas tu vida al Señor? Fue en una escuela dominical. Era pequeña, pero siempre me gustaba. Al principio, quien andaba a la escuela dominical era mi tía, la pequeña, y mi tía era muy importante, y es muy importante. Pero como que verla a ella, prepararse a la escuela dominical, ayudarla, todo eso, como que a mí siempre me gustó, siempre me llamó la atención. Y recuerdo que en una escuela dominical, pues, no sé si tendría entre 10 y 12, yo y más de uno aceptamos al Señor. Aunque después, pues, pasaron más cosas, ¿no? Pero ahí es cuando acepta al Señor. Y, bueno, realmente es verdad que ella es tímida, o sea, para que hable desde el piano le cuesta mucho. Yo no sé si ustedes notan que se esconde detrás del altavoz. No sé si se han dado cuenta. Se esconde detrás del altavoz porque no quiere... Me lo pusieron a breve, no, di la verdad. No, no. Pero sí es verdad que después de lo que pasó con las pequeñas y todo el proceso que tuviste que vivir, sí es verdad que, por lo menos nosotros hemos notado que ha habido un crecimiento, y para bien, ¿no? Donde tú has desarrollado dones, donde has puesto en marcha ciertas cosas, has roto miedo, has roto un montón de barreras, y las que te quedan todavía, me imagino. Bueno, pero no sé, ¿cómo te ves de aquí a un tiempo pensando en eso, en ese crecimiento que el Señor está haciendo contigo? ¿Esto no está preparado? No lo sé, no lo sé, no lo sé, pero sí quiero crecer más. Siento que sí, que el proceso de las niñas me hizo despertar porque me estaba dejando pasar el tiempo y eso me arrepiento muchísimo. Pero con mirar para atrás y quedarte con eso, pues yo creo que no, que el Señor pues está ahí, estaba esperándome y me esperó. Y sí, yo quiero crecer más, quiero hacer más. Pero a veces los complejos, o mi timidez, o como yo me veo, pues hace que no quiera o que no pueda, más bien, porque querer sí quiero, pero sí quiero, quiero crecer más y quiero hacer más. Podríamos decir que lo que te estaba frenando, que era tú misma. Sí, sí, mi carácter, mi, sí, yo. O sea, el pensar que yo no servía, que ya estaban otros, que lo recuperé. Sí. Que lo sepas, yo creo que eso fuiste tú. Sí. Vamos a ver alguna pregunta del público antes de continuar, a ver qué nos han preguntado. Saray, ¿a qué le tienes miedo, Saray? Uf, ¿a qué no le tienes miedo, Saray? Nada, yo sí me suelo quejar mucho, eso sí, pero miedo. Miedo, miedo de decir miedo. Ay, de verdad, soy muy llorona. A no hacerlo bien. ¿O que lloras ahora? A no hacerlo bien con Salma y nadie. Eso. Es el mayor miedo ahora mismo que... O sea, con referente al Señor. Miedo es a eso, a no hacerlo bien. Yo quiero que ellas se enamoren del Señor, que busquen al Señor, porque si están aquí es por eso. Miedo es. No voy a decir más nada. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Cuál es tu versículo favorito y por qué? ¿Versículo favorito y por qué? Eh, Josué, uno nueve. Es fuerza, dice valiente. O sea, no te estoy pidiendo más. Es fuerza, dice valiente. Y el de yo sé los tiempos que tengo para ti. Esos dos. Yo los abrevio porque son las frases que me motivan. ¿Otra pregunta más? ¿Sí hay? ¿Has descubierto tus dones para servir a Dios y a la iglesia? ¿Cómo, cómo? ¿Has descubierto tus dones para servir a Dios y a la iglesia? ¿Has descubierto tus dones para servir a Dios y a la iglesia, vi? Algunos, sí. Pero yo creo que me quedan más. Pues tú antes no hacías muchas cosas de las que haces ahora, ¿no? No, que va. Esto mismo, ¿no? Estar en público, hablar, dar mi opinión. No, no. Yo soy la que se esconde detrás de él. Todavía sigue ahí escondiéndote. Y, bueno, a veces pensamos que lo que vivimos puede convertirse en una excusa, ¿no? A lo mejor vivir ciertas cosas en nuestra vida puede servir como una excusa a la hora de, no sé, como todo que se acata lo que es a la iglesia, ¿no? Es decir, no, yo viví esto, me enfado con Dios, yo paso... ¿Qué le diría a esas personas que quizás están viviendo una situación difícil en casa y que están pensando quizás que el mejor lugar no es estar aquí, sino vivir su vida? Los procesos creo yo que los vamos a pasar. Patalee, llore, berrinche, lo que tú quieras. Vamos a pasarlo. Pero yo creo que es mejor pasarlo con Jesús al lado, ¿sabes? Cuando te dice, ven, dame esas cargas, que esas cargas las puedo llevar yo, no hace falta que las lleves tú, yo voy a estar a tu lado. Y soltárselas, y con eso me refiero a no alejarse. Yo sé que por venir a la iglesia no te vas a salvar, obviamente. Obviamente. Pero Jesús también pone a gente a tu alrededor con la que tú puedes descansar, confiar, hablar, y te van a ayudar, ¿no? En ese proceso. Aunque pienses que no, Jesús sabe cómo usar a la gente y al mismo. Y aquellas personas que, como tú, se esconden detrás de un altavoz en su iglesia, o quizás no en un altavoz, sino simplemente en la silla, que no quieren terminar de pasar a la acción y servir a Dios. Lo que me dirían a mí es, no seas ridícula. No seas ridículo. Ya está. Ya está, es que no necesitaba. Bueno, hemos terminado, yo creo. Yo creo que más o menos ha estado bien. Vamos a orar por Saray. Voy a pedirle a Diana Ocampo si tú quieres tener una oración por ella, por su vida, por esos miedos que están ahí también, ¿no? Y que el Señor también la ayude, tanto a ella como a Aarón, a criar a las niñas, y también pues todo lo que hemos estado hablando. ¡Suscríbete al canal!